¿Sabéis lo que pasa? Que he estado buscando como aprender a montar sentado en la rueda Y no he encontrado nada de habla hispana que merezca la pena Así que estoy viniendo aquí a un descampado porque quiero enseñaros Y además quiero hacerlo yo Aquí está mi asiento Vamos al lío Bueno básicamente lo primero que necesitáis es un lugar despejado como podéis ver Porque estáis aprendiendo una habilidad nueva que no os permite a lo mismo circular A buscar un sitio así despejado como en mi caso que es una esplanada básicamente En segundo lugar os recomiendo llevar todas las protecciones que tengáis Yo en mi caso como podéis ver tengo las muñequeras Súper importante esto protege de hiperextensión y tal Las coderas, las rodilleras y el casco por supuesto No sé si os acordáis de cuando aprendisteis a montar en rueda Yo os recomiendo personalmente que os pongáis protecciones Tampoco vais a ir muy rápido cuando estéis empezando Pero bueno viene bien Oye todo lo que se pueda evitar de rozaduras y demás Tercer consejo Que la rueda tenga buen nivel de batería Tampoco que esté al 100% Porque cuando llevas la rueda al 100% Y le das una buena frenada o un buen acelerón Se te puede apagar Así que cuidado con eso Pero que tenga buena carga para que Bueno si en algún momento os inclináis más o lo que sea Que la rueda pueda reaccionar en vez de ahogarse y apagarse Y ya lo último que quiero deciros antes de empezar Es que bueno no tengáis miedo Al empezar siempre da un poquito de respeto Mentalízate de que puedes Porque si yo estoy pudiendo aprender Que ya todavía no sé ir Ahora me vais a ver Tú vas a poder Así que no te preocupes Y tengáis asiento o no Yo lo que os recomiendo es que empecéis a aprender sin el asiento ¿Vale? O sea primero tal cual También es cuestión de equilibrio ¿Vale? Y de mucho cuidado De hacer las cosas bien Entonces ir sin asiento os va a favorecer el equilibrio Porque vais a entender la rueda como un único cuerpo ¿Vale? Si le añadís además el asiento y por lo que sea se mueve un poquito Ya son dos cosas separadas Os puede perjudicar Entonces bueno yo os recomiendo que empecéis sin él ¿Qué queréis con él? Pues bueno también podéis probar Me sentaba como un poco aquí atrás Y sin problema Así que se puede amigo O amiga Y sin más Vamos a ello Los primeros clips que vais a ver van a ser del otro día En el que estuve intentando aprender desde cero A sentarme ¿Vale? Voy a intentar aprender A ir sentado en rueda A ver Me intento sentar Y me sale esto Caigo detrás Es complicado esto Es complicado Como os comentaba antes Lo primero que se te viene a la cabeza es el miedo Yo lo que os recomiendo es que os atreváis Que penséis ¿Vale? Lo que está haciendo la rueda ¿Por qué está haciendo eso la rueda? Y sobre todo que lo hagáis con calma Mi cuerpo no cae encima de la rueda Sino que cae detrás Entonces no puedo poner mi culo aquí He hecho el movimiento de pie Y haciéndolo de pie Como que se me levantan los talones Entonces estoy intentando aprender A ponerme de puntillas Yo descubrí un truco muy guay Y es que como sabéis La rueda ¿Vale? Cualquier monociclo eléctrico Acelera si pones peso adelante Si pones peso atrás Entonces cuando te estás sentando Tienes que levantar los talones Luego la rueda naturalmente va a acelerar Para contrarrestar eso ¿Vale? Y que nos embalara la rueda Lo que hacía era Cuando me estaba empezando a sentar Ponía las manos aquí O una mano aquí ¿Vale? En la parte de atrás Antes de llegar aquí A poner el culo De tal forma Que la rueda no acelerara De primeras ¿Vale? Luego ya te sientas aquí Y tranquilamente Pillas el equilibrio Voy a intentar otra vez Pero es que está muy concentrado En un equilibrio Pero que es muy concentrado A ver De pie Ahora mano Culo Ahí está Frena un poco Frena, frena, frena Vale Y ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy sentado Ahora mismo Vamos moviendo con el equilibrio Me he sentado un poquito demasiado atrás Vale, vale, vale Nos levantamos Vale ¡Ojo! ¡De puta madre! Bueno, llegamos al paso 2 Que sencillamente es repetir Una y otra vez Arriba y abajo Intentar ponerse de pie E intentar sentarse ¿Vale? Lo más que puedas Y una vez ya tengas ese mecanismo cogido Lo que tienes que hacer es Practicar a girar A acelerar Frenar Girar Y ahora vamos con el tercer paso Que es sencillamente Centrarse y buscar el equilibrio En este paso yo ya te recomiendo Que metas el asiento Y es lo que voy a hacer Es un paso que todavía yo no he hecho Así que voy a hacerlo ahora mismo Como podéis ver en mi caso La 16X tiene como un recorte Aquí en el asiento ¿Vale? Que coincide con el asa Vale, aquí está ¡Pum! Ya está Vale, vamos allá Vale Esto es ir de pie De verdad que es como Muchísimo más estable con el asiento Me estoy asombrando Bueno, vamos allá Esto era así A ver si me acuerdo Chaval Ahí va, ahí va Ojo, ¿eh? Esto es súper cómodo tú Vale, cuidado Cuidado Del mismo modo que cuando montas de pie Acelerar de vez en cuando Y frenar Hace que utilices los músculos de la espalda Que están dejándola fija Y moverlos Hace que se desbloqueen Digamos, ¿vale? Porque se saturan bastante Se cargan, digamos Voy a intentar frenar Delante, ¿vale? Ese es mi objetivo Vale, como podéis ver Me paso Los pies Van en la puntera Van despegados, ¿vale? Los talones Por esto digo que A mí me ayuda mucho Poner la mano en la parte de atrás De la rueda Mientras estoy intentando sentarme Pero bueno, como podéis ver La verdad que No es tan difícil, ¿eh? Ahora mismo Estoy intentando hacer un 8 Para corregir, digamos El sentido de la rotación, ¿vale? Entonces así practicas Giros hacia la izquierda Giros hacia la derecha Si no habéis visto mi anterior vídeo Os recomiendo muchísimo Que lo veáis Porque tanto los monociclos eléctricos Como cualquier vehículo eléctrico Ahora mismo Son una de las grandes Oportunidades Que nos está ofreciendo Afrontar el problema Del cambio climático Mira, esto lo estoy haciendo Estoy pudiendo venir aquí A disfrutar Estoy conectando Poblaciones enteras Con muy poquito dinero O como podéis ver Yo ya voy Bastante más estable Y luego hay que Por supuesto Practicar giros Un poquito más cerrados Vamos a intentar cambiar De sentido Ahí está Y ahora pues nada Es lo que estáis viendo Practicar Básicamente Sin duda Esto es lo más Cerca Que hay De sentir lo mismo Que sentía Goku Al sentarse En su nube Tal cual Es que es impresionante Con alfombra mágica De Aladín Sabes que vais sentado Es que es una cosa Por cierto Que se me ha olvidado decirlo También os recomiendo Que no llevéis la rueda Inflada hasta las trancas ¿Vale? O sea no la llevéis A 45 o a 50 PSI Por favor Ponedla rollo 35 Por cierto Si lleváis una mochila Cuando practiquéis Tened cuidado Con que no se os enganche En la rueda Porque os vais a sentar Tenedlo en cuenta Amigos No digáis Que no os he avisado Como podéis haber visto Se puede aprender Así que el cuarto paso Y último paso Que quiero deciros Antes de que acabéis El vídeo Es que practiquéis Cada vez que vayáis Una barra de pan Al supermercado Ir de pie Pero de vez en cuando Cuando no haya gente En una recta Sentaros Soy Miguel de Mora Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chao